Actualmente la cochera de Franklin se encuentra muy vacía, así que pónganse cómodos e iniciamos esta película Voy a intentar la manera de entrar porque lo más probable es que en la entrada haya seguridad Ok, la entrada está custodiada, se los dije Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron ¿Cómo crees? ¿Cómo es posible esto? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está escapando, está escapando! ¡Pero no sé quién es! Está escapando alguien pero ni siquiera sé quién es ¡Oh, toma el hermano! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡No manches, no manches, no manches! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, tres, dos, uno, tres, dos, uno! ¡Vámonos, entrenamiento! Aquí ya están, vámonos Agarramos el primero Y pa' cachita, hermano, pa' cachita, pa' cachita Miren nada más esto, pero qué locura ¡Qué tesoro! ¡Vámonos! ¡No manches, está épico! ¡Wow, está un poco difícil de controlar! Vamos ahora a todo volumen, a todo motor ¡Por qué te sé que me lo llevo! Yo sé, yo sé Como tal no es una moto, ¿verdad? Pero vaya Oigan, necesitaba uno de esos en mi vida, ¿no? ¿Qué tal que hacemos una ruta 4x4? ¿Qué opinan? ¿Vamos a meterlo al garage? ¡Ulala! ¡Vamos! Se fue, se fue, se fue Perfecto, vámonos Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¿Por qué? Porque la siguiente motocicleta está ubicada Nada más y nada menos Que en el barrio de los mexicanos En GTA V Así que Vamos a intentar pasar lentamente Vamos a ver que no haya nadie Y si no hay nadie Entraré Tomaré esa motocicleta Y vámonos ¡Épale! Está lleno Está lleno Está lleno Voy a intentar entrar De una manera más tranquila No manches, hay un montón Están vigilando las Ahí están las motos No manches ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¿Me podría ir por aquí y saltar? ¿Agarrar la moto? Creo que sí se puede Así que En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Vámonos! Así no era Pero bueno Está bien, está bien, está bien Lo que voy a intentar hacer Es crear una distracción A ver si Si van todos Ok ¡Oh, no, 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 no! ¡Se dieron cuenta! ¡Se dieron cuenta! ¡Quítense de aquí! ¡No! ¡Yo no quiero hacer esto! ¡Vamos! Agarro la moto La primera, la primera, la primera ¡Quítate, quítate! ¡Ve, cabrón! ¡Oh, no, no, no! ¡Chobal, chobal! ¡Reviento todo! ¡Bum! ¡Vámonos! Está llegando la poli Está llegando la poli Me tengo que marchar Me tengo que ir Dos estrellas también Conduciendo voy Hasta mi casita A dejar esta Belleza Belleza intacta ¿No? ¡Oh! No puede ser ¿Cómo que me vio? ¿Cómo es posible? ¿Vieron eso? He tomado clases De ahora en adelante Me llaman El Pro Edgarcito ¡Oh! Ok Dulce Hogar Llevamos Dos Hace este momento Dos Y pues bueno Nos hacen falta tres Así que Hay que meterle turbo Están cuidando la casa Están cuidando la casa Y veo un carro La moto debe estar por ahí Así que Tengo el plan Perfectísimo Que es justamente Entrar por la parte de atrás Nadie se va a dar cuenta De hecho Por aquí hay un pequeño Lugarcito Vaya 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 Ok Dejo la moto Que no haga ruido En silencio En silencio Obviamente Pues también guardo esto ¿No? Ahora Aquí está la casa De Lester Vamos a ver si está La moto Ahí está Ahí está la moto Perfecto Perfecto Ahí está Entramos en modo sigilo Nos movemos En sigilo Ahora Perfecto Espero que Lester No se vaya a dar cuenta Porque es un moto ¡Ah! Es una cuatrimoto Ok Ok Atentos Ahí está un carro ¿Por qué? No lo sé Agarro la moto Sin que nadie se acuente Que no haga ruido ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! Por aquí vamos a crear La distracción perfecta Literal Voy a hacer esto Vamos a agarrar esto 3, 2, 1 Vamos Creo que uno es más que suficiente Va a salir la gente Súper espantada Va a salir corriendo Así que Voy a poner aquí Como si estuviera poniendo Gasecita En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¿En serio? ¿Solamente esta gente corrió? ¡Bueno! ¡Pues la vieja confiable! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ay no! Me está pisando el propio carro Oigan ¿Esta gente no va a correr Algo así? ¡No! Les vale la subida Bueno Me llevo esta moto ¿Qué era lo importante? ¡Vámonos! ¡No manches! Oigan Esto sí corre Esto sí corre Pero demasiado No puede ser Es muy rápida Pero está muy grande Vean o sea La llanta que tiene ¿What? ¡Vámonos! A llevarla a casa Nada Con esta no me detiene Nadie Ni el papa hermano ¡No manches! ¡No manches! ¡La moto va allá! ¡La moto! ¡Ey! ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¡Bro! Voló desde aquí hasta allá ¡No manches! ¡Oh! Ya cayó la moto Esta moto tiene hacks ¿Eh? Esta moto tiene hacks De seguro Y funciona después O sea Vean hasta dónde llegó Creo que desde aquí Tengo buena visibilidad Vamos a intentarlo Hacer rápido Hacer un trabajo limpio ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Vamos! Perfecto Y por aquí estaba ¡Ah! ¿Ya corrió? ¿Corrieron? Ok Es momento Es momento Salieron corriendo Perfecto Las vacas también o no ¡Vamos! ¡Sí se puede señores! ¡Quítense vaquitas! ¡Epa, epa, epa! Ahí viene esa vaca por mí Están corriendo Están corriendo Hasta los conejos Están corriendo ¡Vámonos! Ese tipo al parecer No quiere problemas Pero por si acaso No, la vaca se está moviendo ¡Cuidado! ¡Vámonos! Tenemos la última motocicleta Súper genial Es momento de llevarlo A la casita Como pueden darse cuenta La policía está justamente Ahí enfrente Creo que ahí está La dueña del vehículo Y ahí está La policía ¡Vean esto! ¡Vean la moto! Ahí está la dueña Y aquí está Su auto de policía ¡Ese es su auto! Ahora ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, a ver Hay que aplicar El plan perfecto El plan maestro En 3 2 1 ¡Ah! ¡Vamos! ¡What! ¿Tres estrellas? Me apresuro La dueña de la motocicleta Se está yendo Perfectísimo Yo me voy por aquí Pero hay algo muy importante Y es que esta moto Absolutamente nadie Se puede dar cuenta De quién es Así que le lanzo esto Agarro esto ¡What! ¡Vean esta moto! No me lo puedo creer Destruyó mi motocicleta No hay que dejar rastro En 3 2 1 ¡Vamos! Vamos a ir Por esta área Que está un poco rota Vean eso Vean, vean, vean Voy a pasar por aquí Listo Lo tengo Y ahora Justamente Voy a sacar Este Eso está bien Y espero que absolutamente Nadie se vaya a dar cuenta Ok, 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 ok Ahí está la unidad de policía Y adelante Está el vehículo Así que no vi Cuántos oficiales había Creo que había 3 Y ahora creo que es el momento Perfecto ¡Oh! A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Eh, bro! Bájate de mi motocicleta Por favor Si no quieres resultar Muy mal ¿What? No puede ser Tengo la moto Y el oficial está caído En este momento No puede ser Esto ni siquiera ocurre Esto no sirve Exijo Perdón No puedo exigir mi dinero Me lo acabo de robar ¡Vámonos! Voy a llegar por aquí A ver, hermano Yo vengo por esa moto Pero de allá, ¿eh? Me bajo aquí ¡Pum, pum, 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 pum! Me pongo el poderoso Y... ¡Tómala! ¡Vámonos! ¡No, bache! ¡Eso es un montón de gente! ¡Oh, oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eh, qué onda? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! No quiero muchos problemas, ¿eh? ¡No quiero muchos problemas, hermano! ¡Eh! ¡Unas mandarinas! Me voy a llevar una Salgo de aquí ¡Wow! ¡Qué temerario me metí! Anda, no me lo van a creer Pero me pasó algo muy raro Como si fuera novedad, ¿no? El siguiente... Auto, vehículo, motocicleta Se encuentra justamente enfrente de mí Pero... Hay un problema Es una moto muy exclusiva Y el lugar también Creo que muchos la han de ubicar Así que... Vamos a ver qué tal nos va Estaba buscando el mejor lugar para subirme Vamos a ver qué tal nos va Y vean Es justamente aquí enfrente Estoy viendo que está repleto de seguridad Así que... ¡Me la voy a rifar! ¡Y se han dado cuenta! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh! ¡What! ¡Viene, viene! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Me lo reviento! Queda uno Eso es mío Eso es mío, hermanos Eso es mío Hermanos, eso es mío ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Por Narnia! Eh, espera Ya no era necesario eso, ¿verdad? Vean nada más la moto que estaba aquí No sé cómo rayos la voy a meter a mi garage Pero... Tiene que caber ¡Uh! ¡Vámonos! ¡No me lo puedo creer! Vean esta moto Les dije Motos exclusivas El día de hoy, hermano Vamos a la casa Vamos a la casa Cambio, cambio Repito A la casa A la house A la house Repito, repito Por favor No revientes ¡No revientes! ¡No manches! Esto sí es una locura Agarro mi moto Voy a ir por la siguiente Vamos a ver qué tal está, ¿no? A ver si les gusta Justo como me dieron la información Mis panas ¿Cómo voy a entrar ahí? Interesante, interesante Hay una pequeña escalera por aquí Que podría utilizar No, no Está muy larga Puedo utilizar esta zona Entonces tengo que manejar todo esto Voy a entrar en modo espía Que es justamente por aquí Vamos tranquilamente Tranquilo, Edgarcito Dejamos la moto justamente por aquí Me voy por acá atrás Sin que absolutamente nadie se dé cuenta Y ya por último saco esto Y ya por último saco esto No, no, no Espera, espera Si saco eso Va a reventar absolutamente todo Entonces Esto, esto es más que suficiente ¿Triqué? ¡Eh! Cuando eres nuevo, ¿no? Ahí está, ahí está Ok ¿Cuántos objetivos hay en este momento? Son cuatro, ¿no? Son cuatro Así que esto va a estar más fácil De lo que yo pensaba Y ahora en tres Dos, uno ¡Vámonos! Ahí está uno ¡Uh! ¡Vámonos para tu casa, hermano! Salto por aquí Entro por mi nuevo auto ¡Vámonos, bro! ¡Wow! De oro, ¿eh? De oro, bro De oro ¿Eh? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Wow! ¡Qué buena moto, eh! ¡Qué buena moto! ¡Vean esto! Yo salgo por aquí Directo por mi casa ¡Oh! Está buena, ¿eh? Está buena la moto He visto mejores Pero sí está chida, ¿eh? Dos llantas adelante Una atrás Hay unas que son al revés, ¿sabían? Tiene una llanta adelante Y dos atrás ¡Ups! ¡Ups! Tremenda moto ¡Wow! La dejo por aquí Y nos vamos Por el siguiente ¡Ah, esperen! Necesito un vehículo No hay en qué moverme La última motocicleta Es la mejor O sea, estoy increíble Lamentablemente Es de unos chinos, ¿no? Si un chino está viendo esto Discúlpeme Pero necesito esa moto Me estaciono por aquí Y ahora saco la poderosa Que es esta O sea, vean esto Me voy a subir acá Para hacerlo mucho más profesional Porque ni siquiera van a saber Que los tocó Vean, aquí está lleno Pues de... De chinos, ¿no? De chinitos Vean nada más esto Aquí tenemos un turista Está muy bien resguardada la zona Hay uno Dos Tres Cuatro objetivos Que tenemos que derribar Bueno, no va a ser tan difícil En tres Dos No van a saber Ni qué los tocó En tres Dos No, ni se van a dar cuenta En tres No, 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 no Ya cuando no tenga la moto En tres No, y cuando yo la modifique Ya pues Ya, vean Que hay chistes malos En tres Dos Uno Pum Vámonos Ricky Pum Y pum Eh, eh, eh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me buscas? ¿Me buscas? Pero no me encuentras Vamos aquí por la moto Vean, o sea Aquí estamos Agarramos esta moto por aquí Salimos Oh, qué onda Oh, 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 oh Qué bueno Ahora En tres Dos Uno Oh, no manches Vean lo que tenía Si me acercaba Me iba a ir muy mal En tres Dos Uno Ahora Vamos Va a caer No, estuvo a punto de caer Ahora vamos a entrar con muchísimo cuidado Por aquí Ya me vieron Me han detectado Una estrella en este momento Por conseguir la primera motocicleta No sé cómo me vaya a ir en la sexta Va a estar sumamente loco esto Jerónimo Oh, qué onda Se cayó solo Ahora saco mi favorita Oh, what ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pum Oh, le di en el brazo Otro, otro Pum Me subo esta cross Vámonos Adiós Creo que se le salió un pedillo, ¿no? Ahora vamos por aquí Voy a intentar saltar este lugar Que por qué está aquí A ver Es algún tipo puente Oh, sí, es un puente ¡Oh, qué ánimo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! Bien, supuestamente era un riesgo Creo que lo estoy viendo ¡Oh, una casa! Ok, ok Voy a lanzar el dron Antes de hacer cualquier movimiento ¡Vámonos! ¡Uh, uh! ¡Vámonos, droncito! Y por aquí está el primer tipo Vean esto Se llama Octavio, ¿no? ¡Oh, qué onda! Ya fuera de broma Me voy de aquí Aquí está el otro sujeto Perfectísimo Son dos Tres Y cuatro Pero qué onda Y acá está la moto, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué locura! Ahora sí, baby Entramos Con todo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! Perfecto Ahora Esos tipos se van a dar cuenta No, ni siquiera se han dado cuenta ¡Pum! Ahora vamos por el próximo Tres, dos, uno Ahora Ahí está Ya me deshice de ellos ¡Qué fácil! Esa casita de ahí ¿Por qué la tenían? Interesante Hay que ir con cuidado Estamos llegando a mi siguiente objetivo Lo estoy viendo enfrente de mí Vamos a darle ¡Oh! He fallado No puede ser He fallado Sí, malísimo Vamos a ver ¿Eh? ¿A dónde va? Bueno Si no me va a hacer nada Miren Yo sí le voy a hacer algo En tres, dos, uno ¡Oh! ¿What? ¿Dónde está? ¡Eh! Salió el espacio Ya está la moto aquí ¿Esta iba a ser la acrobacia? De hacerme suerte La voy a intentar En tres A ver si no me cae el tipo del cielo ¿Eh? En tres Dos Uno ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Épale! No, soy todo un crack, crack, máquina, fiel, rinoceronte, mastedonte Ahí está, lo tenemos Yo creo que debería ser acrobacias en GTA V, ¿no? Me salen perfectísimas Y bueno, soy re bueno ¡Quédense todo! Creo que algún día me van a correr del GTA V, la verdad Pero bueno Oigan, ¿ustedes se comprarían una Cross o una Cuatrimoto? Comenten aquí abajo Porque a lo que vamos les va a encantar Yo creo que yo me compraría una Cuatrimoto Sí, yo me compraría una Cuatrimoto ¿Ustedes cuál? No me van a decir que un carrito de supermercado Con turbo Y llantas 4x4, por favor A la siguiente maniobra Le llamo la Et emboscada, ¿no? La et emboscada Vamos a llegar por aquí Vamos a buscar a los tipos Porque Están pescando Están de fiesta Están echándose Unos drits El problema va a ser encontrarnos en esta zona De pantano Pero bueno Vamos a averiguarlo Oigan, mejor me voy a pie, ¿no? Porque de verdad Yo voy a llorar, ¿eh? Listo, les dije Mi emboscada ha salido perfecta Obviamente tenía que chocar contra ese árbol Aquí están los tipos Vean esto Una lancha súper rápida Motor 9979 Dos tipos aquí Uno viendo con los... Oh, ¿qué onda? Que no me vea con los binoculares Y el otro creo que... Está pidiendo dinero, ¿no? Voy a llegarles de sorpresa por la parte de atrás Ni siquiera se lo esperan Y voy a ganar este vehículo Y me voy a ir Listo, ya voy llegando Voy a entrar Oh, ¿qué onda? ¿Qué es ese tipo? Ok, no le voy a hacer nada, ¿eh? No grites, no grites, no grites No grites Ahí está ¡No! ¡No le di! Va a gritar, va a gritar ¡Vamos! Lo tengo Lo tengo Me voy de aquí Pero antes de esto Le doy un regalito, señor ¡Adiós! ¡Corran! En un momento Puedo estar aquí Pero también ¡Ah, ya! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sube! ¡Eh! Yo no quería ese Aquí están, aquí están ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Qué fácil! Ahí está el señor de las tortas ¿No? Le llaman el tortín Vamos a detenerlo ¡Oh! ¿Está corriendo de mí, acaso? Bueno Está bien, bueno Les contaba Esto fue un accidente aéreo En el cual vinieron algunos tipos A como a recoger Lo que venía dentro del helicóptero Vaya, ya lo recogieron Sí, ya me daba Ya me daba Ya abrieron la caja Venía dentro de ese helicóptero ¡Qué guau! ¿Cómo quedó tan deshecho? ¡Oh! ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Pero bueno Voy a agarrar esta moto Yo creo que no hay ningún tipo ¿Qué? ¿Cómo subieron esta moto aquí? La voy a agarrar Voy a ver si se puede Voy a subirme por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¿Podré conseguir el tesoro? Tal vez Tal vez Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Hola! ¿Eso es todo? ¿Un payaso? Eh, si se estaban echando unos drinks Se dan borrachines Aquí estaba La cosa misteriosa Que la verdad no sé qué es Tal vez es dinero O algo así Pero bueno Yo vengo por las motos Yo vengo por las motos Así que voy a intentar agarrar esta No me voy a rendir Vamos a ver si se puede Me voy a subir por aquí Ok He logrado subirme Ahora voy a ver si puedo agarrar la moto ¡Sí se puede! ¡Adiós! ¡Wow! ¿Cómo subieron esa moto ahí? Pero esperen Había cinco motos Un tipo ¿Será que me están esperando Al salir de aquí? ¿O será que Se traicionaron entre ellos? No lo sé No lo sé O tal vez eran los de la avioneta Una de dos Pero bueno Yo ya tengo mi moto Yo me voy de aquí Y está bastante chévere Me encanta Vean Creo que esta moto Era de Beto Vean la placa Rayos Beto Si estás viendo esto Lo siento Oigan Como que quiere llover Pero bueno La siguiente moto Se encuentra por un lugar Bastante padre Porque iban a ser Ah justamente Enfrente de mi He llegado a la zona Vean esto Creo que ni siquiera Se han dado cuenta Que estoy aquí Voy a entrar lentamente Tranquilo Ahí están los tipos Listo Oh que onda Vean esto Ya batí a uno Perfecto Ya batí a otro Y el otro salió corriendo Está empezando a llover Oh La primera cruz del día Wow Vámonos Tengo que pasar por aquí Oh No cuidado Ahora estamos en posición Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo En 3, 2, 1 Me lanzo Vamos Abro para caídas Bien Me acaba de detectar el fantasma Me está disparando Pero porque tiene un arma Creo que no tarde en venir por mi Oh ahí está el fantasma Ahí está el fantasma del cross Vamos a ver Oh Listo Tan fácil Tan fácil Acabé con el fantasma del cross Vean esto Oh Es transparente Es un fantasma Me debo apresurar Me debo mover de aquí Porque no Imagínense que venga Otro fantasma del cross No, no, no Yo me tengo que apresurar Tengo que agarrar Esa motocicleta Vamos Tito Franklin Tú puedes No hay nada de aquí ¿Verdad? Ok Abajo de este árbol Tan tenebroso Vean Tiene Un pico de pájaro Aquí está Y aquí se sentaba el fantasma del cross Vean esto Tenía que ir su casa Con vista al mar Ahora me dejo de juegos Agarro esta moto Y me voy Cuenta la leyenda Que él no llegó a su destino Por la ruta tan complicada Así que voy a intentar yo Completar esta ruta Con la cross A máxima velocidad Deseenme mucha suerte Oh Vaya Ya veo por qué es tan difícil Wow Casi pierdo todo otra vez No puede ser Vamos a retomar la ruta Vamos a intentarlo nuevamente Vamos Estoy en ruta nuevamente Voy a intentar no frenar Acabar la ruta Wow Es muy difícil Es muy difícil esta ruta Es casi imposible terminarla Oh Casi me voy al mar ¿Me han cerrado el paso? No Es un camper normal Todo está bien Tranquilos No hay ningún fantasma Ya no hay otro Oh Tengo bastante miedo Voy a salir de aquí Lo más rápido posible Han robado el banco Entonces Los tipos están Algo difíciles ¿No? Algo difíciles Es justamente por aquí Creo que los tipos Se encuentran aquí No sé si robaron una tienda Algo así supuestamente Entonces hay que tener cuidado Con eso Dejo mi carro justamente por aquí Y recuerden con el tipo Que estaba hablando Ah pues bueno Ese tipo es el que me dio Toda la información De dónde es que se encuentran Las motocicletas Por eso es que estamos Haciendo negocios por ahí Me costó como unos 3 millones de dólares No nada más Por la información Pero está bien Está bien Porque luego Venderemos todas Esas motocicletas Lo subimos por aquí Para ver el área Desde esta parte de arriba Oh Y ahí está Ahí está No quiero que prácticamente Nadie se dé cuenta Aquí está Miren Allí está La motocicleta Como que están cargando algo ¿No? Oh What Vamos a bajar por aquí Con cuidado Con cuidado No Estoy bien mi gente Estoy bien mi gente Estoy bien ¿Dónde están los tipos? Oh Cuidado Cuidado Laboratorio Es un main Bueno No hay nadie Entonces agarro la motocicleta Nos vamos de aquí Como que están transportando algo De una camioneta a otra Fuga Vámonos Wow Vean esta moto Ni siquiera sé cuál es No 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 Si yo sé Si está gigante la moto Fuera de broma Ahora simplemente Como es mía Y fue bastante fácil Tomarla Pues nos vamos a llevar a la casa Vamos a ir por la siguiente moto Porque nos esperan 5 motos más 5 motos más Oh Si Aquí si van a caber todas Eso me gusta Eso me agrada Abre tu puerta Ahora La siguiente Se viene Se viene Se viene Bueno Leere eso No huele a nada Ya pues Ya voy a dejar de hacer mis chistes malos Modo click Activado Modo crack Máquina fiera Rinoceronte Y supuestamente El siguiente auto Se encuentra Bueno 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 Motocicleta Señores Motocicleta Buenas tardes No hay nadie Oh Que bonito Que bonito Es lo bonito Nos subimos con delicadeza No hay nadie Perfecto Y que raro Que raro Le dejamos la nuestra Salimos No le llames a la policía No No le llames a la policía Te dije Creo que no le estaba Llevando a la policía Tenemos que irnos de aquí A guardar la motocicleta A ver si hace unos buenos caballitos O no Uy 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 Bueno Dejamos los caballitos Para en otra ocasión La guardamos justamente aquí Uff Tienen algunos dañitos Por eso es que se las están llevando Porque pues las tienen que reparar ¿No? Ahora agarramos Nuestro hermoso auto Que dale like Si quieres que modifique Los tres autos De los personajes principales O sea Michael Frankin Y Trevor Buena idea ¿Eh? O renovamos Renovamos los autos De ellos Ey bandas No me lo van a creer Pero me asaltaron Nada No es cierto De verdad Que me volteé Y la otra motocicleta Está justamente aquí Donde un tipo Sufrió un accidente ¿No? Tuvo un percance Usen casco Cuando se suban a la moto Y pues nosotros Vamos a aprovechar ¿No? Para Agarrar motocicleta Dicen que la grúa Ya vino Que están las ambulancias Aquí El sujeto está en la camilla Vamos a ver Que tan cierto es eso Uy 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 Ahí está un oficial Uy no puede ser Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No Este es el señor ¿Por qué lo tienen En el piso? Ahí está la grúa Ok Aquí está un oficial Pero creo Que no está Perfecto Perfecto Ahí está el de la grúa Creo que está preparando Todo para subirla Me subo a la moto Arranco Y vámonos ¿Qué onda? ¿Cinco estrellas? No 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 puede ser No Ya me vio la policía Ya me vio Súbete la moto Franklin Estamos en la moto Estamos en la moto Estamos en la moto No 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 Cinco estrellas Por una motocicleta Pues ¿De quién era? Del presidente ¿Qué onda? A ver A ver A ver A ver Cinco estrellas No Esto es broma ¿Verdad? Esto es broma Nos metemos justamente Por aquí Para perder a la policía Sigamos subiendo Sigamos subiendo Tranquilamente por aquí Aquí voy a perder De la policía Cien por ciento Tengo una rampa instalada En la parte de arriba Por la cual voy a saltar Pierdo a la policía Nada Bien de película hermanos Y ahora ¿Dónde estaba la rampa? La vamos a agarrar Saltamos por esa super rampa Ahora mismo Wow Vean los helicópteros Soy todo un crack No, no Me voy a caer Me voy Me caigo Me caigo Me caigo No, no Frankie Corrige Frankie 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 No Tercera moto El garage Ya se va viendo bien Ya se va viendo bien Tenemos que ir por Más motocicletas Abajo de este lugar Se encuentra un sujeto Bastante preparado Bastante profesional Que se ha cuidado De las motocicletas De lujo Entonces este Tenemos que tener Bastante cuidado Tenemos que protegernos Tranquilamente por aquí Lo buscamos Oh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh Wow Creo que lo he derribado Creo que lo he derribado Creo que sí No puede ser tan rápido Loser No, no, no No se creen No se creen No lo tenemos por aquí Voy a ir a la roja La roja me gusta Oh Dinerito Suscríbete si quieres Esa poca de billetes Sí, sí Claro que sí Dale like A ver, a ver, a ver Como que esas corren más ¿No? Como que esas corren más Vamos a ver Qué tan cierto es eso Vámonos Salimos al freeway A la carretera ¿Acaso alguien pidió Una motocicleta nueva? Pues hemos llegado Con una motito nueva Nos hacen falta Dos para ser exactos Creo que la primera Que trajimos Está en el taller Porque quedó bastante dañada Eso es lo más probable ¿No? Entonces Vamos por esas últimas dos Que esto se viene Cada vez mejor No había querido decir esto Pero la moto número 5 Se encuentra justamente Enfrente de nosotros Y sí Se la tenemos que quitar A alguien ¿No? Se la tenemos que quitar A alguien en la calle Va a ser pues Un atraco ¿No? Un atraco Entonces estoy esperando El momento preciso Para poder agarrarla Creo que es ahorita Creo que es ahorita Así que No vale hermano Agarramos la moto Bájate 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 Wow No puede ser No le llame a la policía No 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 Tenemos una estrella Pero tenemos la moto Que es lo importante Ahora simplemente Conduciré hasta mi casa Porque una estrella Una estrella Aquí estamos Hermano Ríndete Ríndete Me voy a llevar tu moto Hermano Me la voy a llevar Tranquilo Tranquilo No 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 te asustes No te asustes No te asustes Solamente dámela Solamente dámela Tranquilo No te vais a lanzar Por favor Ey Hermano Tranquilo Tranquilo Así me gusta Así me gusta Baja Gracias Gracias Y ahora yo voy a ser El loco Que va a saltar Vámonos Vamos a ver si sobrevivo Creo que sí No Es en serio Es en serio Yo agarro la moto Me voy por aquí Tranquilamente Sigo mi camino Yo no hice nada Yo no vi nada Aquí está chicos La primer motocicleta De oro Esto es como un almacén De autos ¿No? Al parecer Sí Tienen demasiadas unidades Sabemos lo que tenemos que hacer Y es suscribirnos al canal Chicos Para llegar a 10 millones Ahora mismo Vamos a hacer esto Oh my god No me lo puedo creer Le di de un tiro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Pedro? Oh Oh Soy buenísimo Oh no manches Lo siento chicos Lo siento Lo siento Me emociono Me emociono Y ahora Paracaídas Franklin Lo bueno que sobreviví De mi lado Primera moto de oro Un poco rara Hay más por ahí Pero esta es la única Y vean Franklin Dónde pone sus pies El centro de las ruedas No tiene aros Esto es impresionante Incluso Tiene dos neumáticos Me voy a ir por aquí Tranquilamente Y nos vemos Felipe No sé qué acaba de pasar No sé si esta moto salta Pero acaba de salvarme la vida Creo que salta O algo por el estilo Pero la verdad Es que es genial Y más genial es Que si comentas la palabra Motocicleta Recibirás Un corazón Así es Vamos chicos Cuántos kilómetros Que el cancanse Vamos Oh my god Oh my god Sobreviví de milagro Y milagro sería Que acabando de ver este video Te pases a ver El de la nueva mansión De Franklin Que tuvimos que desmantelarla Porque nos quedamos Sin dinero Así que chicos La primera De seis Ahora mismo Nos vamos a enfrentar A un barrio Espero que esto salga bien Porque la verdad Es que tiene un montón De seguridad Incluso tienen un mini chop Oh my god Ahí está chicos Esa moto Es del diablo Es del diablo Bueno no importa Tengo un poco de miedo No debo admitirlo Saltamos por aquí Ahí está otro Uy Creo que no me vio Creo que llamé la atención Cuando brinqué Pero creo que no me vio Ni modo Pedro Uy Ahí está Con un tiro Lo mandamos a dormir Voy a guardar esto Ahí hay otro sujeto chicos Pum Creo que absolutamente Nadie se ha dado cuenta Aún No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oh 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 Ok 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 Vamos huida 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 Si chicos Sería una vida antes Pero uno se oxida Vamos a ver Seguridad Supuestamente no había En la zona Así que creo que Podemos hacer esto Hola Adiós Oh my god Oh 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 Ahora mismo Voy a ir por aquí Voy a seguir con mi plan Si de oficial Profesional Trepamos esta barda Y espero que no haya Nadie Si ahí vienen Ahí vienen chicos Olvídenlo Olvídenlo Me están buscando Por todos lados Mientras no venga la policía Creo que está bien O incluso Mientras no venga la pandilla Completa O sea Venga todo el barrio Creo que estamos bien He derrotado A Octavio ¿No? Oh no Oh my god Tenemos otro sujeto Bueno Me deshago de él Ahora mismo No pasa nada aquí chicos Tengo todo bajo control Allá está el barrio Mientras no me vea el barrio Yo creo que todo bien ¿Eh? Y supuestamente Aquí debería estar La segunda Motocicleta De oro Tiene los cuernos del diablo ¿No? Es la cara del diablo ¿Será que saca flamas? Vamos a comprobarlo Vamos a subirnos O tal vez solamente Nos estamos haciendo ideas ¿No? Oh Wow Bien esto No saca flamas chicos No saca flamas Tranquilos Tranquilos Si es del diablo Pero miren Todo tranqui Todo tranqui Nos vamos de aquí Despacito Sin llamar la atención De nadie Y esto salió Bien No mejor de lo que esperaba Pero bien No morimos Ahora vamos a probar ¿Cuánto llegará? 300 500 kilómetros Vamos a ver Ok 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 Wow 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 Sé que es rápida Incluso me caí Vean ese tremendo golpe Vamos a meterla Al garage Ahí está En compañía De las otras Y es que oigan Una motocicleta de oro Es muy diferente A una motocicleta normal Vean la diferencia Vamos por otra Para esa tercera misión He tenido que alquilar Un jet Bueno Esa es una avioneta ¿No? Creo que me vieron chicos Creo que ya vimos Todos el lugar ¿No? Creo que volé demasiado bajo Creo que ya me detectaron Seguramente ya me van a estar esperando Es lo que no quería Por eso renté Esta avioneta No puede ser Ok Voy a volver a pasar Está la policía Ahí ¿Lo vieron? Voy a descender nuevamente Creo que si estaba la policía Oh ¿Vieron esa luz? Me hicieron una seña Tenemos que bajar ahora mismo De aquí es justamente Donde vino la luz Y vean esto Ahí está la motocicleta de oro Hay alguien como en el suelo ¿No? Creo que la están reparando ¿Pero qué es esto? ¿Es un laboratorio? ¿Algo así? ¿Esa motocicleta será especial O algo? ¿Volará? No lo sé chicos Pero de verdad Tiene bastante seguridad Y creo que vimos la policía ¿Recuerdan? En efecto En efectivo Vamos a intentar hacer esto bien Vamos Oh Creo que no ha alarmado a nadie Ok Mientras no me vea ese sujeto Le puedo dar sin problema No, 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 no Hizo ruido No me lo puedo creer No funciona mi modo sigilo No puede ser Ahí vienen chicos Les lanzamos unos pequeñitos proyectiles ¿No? Y ahora sí Entramos a modo Rambo Ok La policía está aquí La policía ha llegado Creo que son oficiales encubiertos ¿Verdad? Esto es un desastre La verdad es que yo quería entrar en modo sigilo A modo tranquilito Está llegando más gente Tengo que moverme Tenemos que salir de aquí Oh no Oh no Chicos 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 Debemos de apresurarnos Se está incendiando todo Tomamos la motocicleta de oro Y salimos de aquí No puede ser No puede ser ¡Qué desastre hice! Este no era el plan Así que nos marchamos Oh Creo que esta moto Tiene algo especial ¿Qué será? ¿Velocidad? Sí, 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 sí Wow Es rapidísima Hemos descubierto ¿Por qué tanto cuidado con esta moto? Tiene unos neumáticos bastante padres Diría yo Un color de oro Un tanto extraño Y la velocidad que tiene Es increíble De mis motos Creo favoritas hasta el momento ¿Saben? He llegado tan rápido a mi casa Que la voy a estacionar ahora mismo Para esta motocicleta No tendremos que pelear con nadie Incluso estamos demasiado cerca Del aeropuerto De los Santos Coulston De muchas cosas De hecho Pero más cerca estamos De un triatlón Que se lleva aquí Es como una carrera O algo así Y dijeron Que el premio Es una motocicleta Hay un montón de gente Sí, así es Esto se va a poner bueno Y es que tenemos que ganarla Porque si no No ganamos la motocicleta Pero bueno Si no la gano Me la rojo No pasa nada Y vean los gogles Que me compré Uy, están geniales Sí, me veo más guapo, ¿no? Estoy a la onda Vamos, Franklin No puede ser Voy en último lugar, chicos Estos tipos nadan muy rápido Vamos, vamos Oh my God Lo estoy adelantando, ¿eh? ¿Será que si voy por debajo Nadaré más rápido? Vamos a ver Oh, impresionante Acabo de descubrir un truco Voy a agarrar una de las bicicletas De más adelante Espero me funcione, ¿no? Ok, puedo tomar Oh, oh Se cayó Se cayó No puede ser Ok, me estoy súper concentrando Gente Esta carrera Tiene que ganarse Tengo que ganar Esa motocicleta de oro Así que debo de moverme Rapidísimo He alcanzado Al lugar número uno Vamos a ganar Esta motocicleta de oro De la manera Más legal posible, ¿no? Tenemos ventaja Pero no tanto El sujeto viene al lado Nos viene siguiendo El helicóptero Y vean esta locura No puedo creer Ganamos 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 Vámonos Aquí tenemos que seguir nadando Y esta carrera Está impresionante Todo para ganar Una motocicleta de oro ¡Ganamos! ¡Sí! Ganamos Una moto de oro El premio El premio ¡El premio! ¡No puede ser! En ese asiento No cae mi trasero ¿Esto qué es? ¿Es un palillo con llantas? Me gusta Me gusta No es tan rápida Pero la ganamos De forma honrada Y eso está genial, ¿eh? Aunque la verdad es que sí Es muy pequeña Demasiado, diría yo Bueno No funciona Pero la tienda Para lo que sea Está bien Hogar Dulce hogar Nueva moto ¡Wow! ¿Cuántas motos de oro Llevamos, eh? La verdad es que Esto se está poniendo Bastante bueno Estacionamos por aquí Y ahí está Es casi del tamaño De la podadora, ¿no? No manches Creo que me estafaron Estamos súper cerca Estamos en el lugar indicado Aquí se llevará Una carrera De motocicletas ¿Cuánta gente hay Por ver la carrera? Impresionante La verdad Es asombroso ¡Simeón! ¿Qué haces aquí? ¿Qué está haciendo? Creo que está haciendo El ritual Para ganar la carrera ¿No? Pero no No, no A mí nadie me gana Venimos Tal cual A ganar la carrera Y vean Incluso aquí hay motocicletas En las cuales Son como videojuegos ¿Verdad? Que puedes como Manejarlas Eso está muy padre Pero de verdad ¿Creyeron que iba a jugar Una carrera? No, chicos Yo no jugaré Ninguna carrera Lo haré Al modo premium Lo haré Al modo pro ¡Oh my god! Esto sé que es Un desastre Tomamos la motocicleta Antes de que le ocurra algo Y aquí está Motocicleta De oro ¡Wow! Vean esta locura ¡Oh, oh! Ahí está La estacionamos Por aquí Porque si no Esto va a terminar mal ¿No? ¡Oh! Voy a ver Ahí va la policía Voy a ver si este sujeto Me deja entrar Está abierto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! ¡Qué tachos! Les dejo un regalito Oh, rayos No reventó Pero bueno Yo voy por esta motocicleta ¿Vieron? La puerta estaba abierta El oficial En cuanto me vio dijo No pasas, hermano Tú no pasas Pero nadie Que nos detenga Ahora La misión es Recoger la motocicleta Súper reportiva Que creo que van a salir Muy pronto Por eso está El avión ahí O sea Van a llevarse las motocicletas A otro lugar Las van a exportar O algo Entonces nuestra misión Es conseguirla ¡Cuidado! A ver, a ver Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Siempre lo quiso hacer En la vida ¡Vamos! ¡Cuánto que no me pasa nada! Eh, oiga ¿Va a pasar más rápido o no? Voy a pasar por debajo Del avión ¡Oh, oh! ¡Me salvé! ¡Me salvé! Tranquilo, banda Tengo todo bajo control Claro que sí ¡Oh! ¡Oh! No manches ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Eso es una puerta? Perfecto ¡Uhú! ¡Vamos! Por esas motocicletas Muchísimo cuidado No hay que hacer ningún movimiento en falso Y cualquier persona que veamos por aquí Hay que abatirla Las motos están justamente por ahí Tienen seguridad Tienen seguridad Pero nada que no podamos detener Este es el El que transporta las motos ¿O qué onda? Ahí está Perfecto Lo tengo Y me voy a llevar La moto blanca ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Uhú! ¡Adiós, baby! Tengo la motocicleta No manches Esta patrulla es súper rápida Ahora sí ¡Vámonos! ¿Saben cuál es esta motocicleta? Coméntenlo Justamente ¡Ah! Ya se vi el nombre ¡Qué chafa! ¡Abrame la puerta! Gracias Esperen el casco ¡Vamos, Frankin! ¡Perfecto, hermano! ¡Vámonos! Ahora sí Salimos disparados de aquí Tenemos cuatro estrellas En este momento Vamos a intentar perderlas En este preciso momento ¡Uhú! Eh ¿Hola? ¿Llamero? ¿Llamero bajamos? ¿Hola? Eh, pues aquí esperando ¿No? Aquí esperando Que baje la moto Claro que sí Eh Ya va, ya va Ahora voy a irme A todo motor Lo bueno es que son Motos súper veloces No, 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 no No puede ser Hay un retén de policía Justamente enfrente de mí ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, madre mía! No soy tan bueno en las motos, ¿verdad? Pero manejando carros Nadie me detiene ¿Qué? Ahora vamos a irnos por aquí Que es justamente Por donde está mi casa ¡Vean! ¡Vean! ¡No puede ser! ¿En serio, taxi? ¿En serio? Me están siguiendo Como a 58 mil patrullas Y tú vienes a estrellarte Enfrente Y me atropellas No puede ser Me van a arrestar ¡No vean la cantidad de patrullas Que hay ahí! ¿De quién era esta moto? ¿Qué onda? ¡Ey! Tendré que irme Súper ultra mega rápido Caminando por aquí Tranquila gente Todo está bajo control Simplemente quiero perder A la policía Gracias ¡No manches! ¿En serio? ¿Es un buen de patrullas? ¡Exijo justicia! ¡Eso fue trampa! ¡Me encerraron! ¡Mandaron como 300 patrullas! Vamos a ir por aquí Espero no se vayan A dar cuenta ¡No! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Eh! Me bajo Me bajo ¿Así quieren acabar esos tipos? Ok Vamos a hacerlo ¡Oh no! Ese no era Ese no era Ese sí era Ese sí era Hay uno aquí La banda de los payasos Ha llegado al GTA V Hermano La banda de los payasines Cuidado porque me podría dar Con su pistola de agua ¿Eh? Cuidado ¡Vámonos! ¡Pero qué desastre acabo de hacer aquí por una moto! ¡Qué desastre! ¡Ey! ¿Tú también? ¿Estás en este club? Ahora Voy a... ¡Eh! ¿Qué hace un tiburón aquí? ¡Ey! ¿Qué hace un tiburón? Voy a agarrar esa moto ¡Vámonos! Perfecto ¡No! No puede ser La policía ha llegado tan rápido No, eso sí no me lo creo ¿Eh? Yo me voy de aquí con mi nueva motocicleta ¿A dónde va Chop? Tenemos la siguiente moto Recuerden que cada moto que traigo aquí se la llevan Porque la necesitan dejar al full Al full 4K Así que esta anocheciendo No importa Perfecto para tomar el siguiente vehículo Bueno, la siguiente motocicleta está justamente en un lugar estratégico ¡Hola! ¿Qué tal? Está amaneciendo La siguiente motocicleta se encuentra nada más y nada menos que en la estación de policías de GTA V De uno de los barrios más peligrosos Entonces, ¿cómo voy a entrar? Obviamente, tengo la táctica perfecta que es Número 1, subirme al edificio Número 2, sacar el sniper Número 3, intentar abatir a todos los que estén ahí Entonces, ese va a ser el plan Vamos a ver si funciona por Diego Maradona Espero que sí Así que, vamos a ir por acá atrás Vamos a intentar subir Vean, está amaneciendo Está súper oscuro todo Vamos, vamos, está amaneciendo Está amaneciendo Tengo que apresurarme La moto número 3 está justamente aquí abajo Ahí está, miren ¿Qué? ¿Cómo pusieron eso ahí? Ahí está la moto ¿Qué marca es? ¡Hola! Tenemos un todoterreno Eh... ¿What? Ok Vamos a intentar Ni siquiera se han dado cuenta Ni siquiera se han dado cuenta Saben como que algo está pasando Pero no se dan cuenta Creo que solamente eran 3 oficiales Voy a intentar la maniobra más difícil de mi vida En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Para caídas! Hay más oficiales en la zona Claro que sí Vamos a intentar despejar la zona Vamos a intentar despejar la zona Salimos, 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 salimos ¡Súper rápido! ¡Vámonos! El casco, Frankin ¡Perfecto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Salimos de aquí ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No se abre! ¿Esa sí abre? ¡Bien! Salgo lanzado de esa zona No manches Vean la moto que traigo en este momento Chicos, para esta misión Vamos a necesitar un helicóptero Nada más y nada menos Porque lo siguiente que están a punto de ver Es el motivo por el cual lo necesitamos ¿Están listos? Tengo el dron al aire Estamos arriba Estamos arriba Podemos darnos cuenta que hay algunos vehículos extraños por allí Pero lo que nosotros estamos buscando En este video Es nada más y nada menos que Esa motocicleta que está arriba Entonces, ¿para qué el helicóptero? Tenemos que subir Tenemos que hacer un plan Creo que en esta área están los helicópteros Entonces, tenemos que venirnos desde allá Hasta acá Lanzarnos en paracaídas Acabar con esos tipos Tipo película ¡Pum, pum, pum! Los quitamos del mapa Y aquí te... ¿Hay otra allá abajo? Creo que me voy a ir por la versión profesional ¿Hay seguridad? ¿Hay seguridad? Ok, están cuidando Pero bueno, vamos por el helicóptero Me voy a poner justamente en este edificio de millonarios Aquí, justamente aquí voy a descender Estamos en el helipuerto Voy a ver si puedo aplicar la maniobra desde aquí No lo había pensado Pero puede funcionar Puede funcionar Vamos a ver ¡Oh, sí! ¿Se va a lanzar? ¡Se va a aventar! ¡Se va a aventar el señor! ¡No, señor! ¡No lo haga! ¡No lo haga! Ok, ok Me voy a subir nuevamente Vamos con el helicóptero Desciendo tranquilamente Agarro la motocicleta Y listo No le pasó nada Al helicóptero de mi primo Vean esto, eh Caída, caída ¡Aaah, Dios! ¿Vieron eso? ¿Lo vieron en la película ayer? Tranquilamente Que los está vigilando Antes de que pase cualquier cosa Estamos justamente aquí Las personas están comprando Ahí está la policía Ok, espero que no se vaya a dar ¡Oh, yo guardo esto! Espero no se vaya a dar cuenta a nadie Yo voy a salir con esta moto dorada Sí, sí Ahí va la policía Se está peleando con otro ¡Perfecto! ¡Me voy! Los de la tienda Ni siquiera se han dado cuenta ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Adiós a todos! ¡Vámonos! Me acaban de avisar Que el sujeto Está en el estacionamiento De justamente Acá abajo Vamos a ver ¿Qué tan cierto es esto? Me siento como todo Un pro, ¿no? Vamos a ver Ok Vamos a ver sin seguridad Primero Ok, está Ok, está de fiesta el tipo Ok, no pasa nada Yo voy a subir por aquí ¡Oh! Ahí está la primera moto Pero yo no vine por esa Yo vine por otra Que era como una tipo motocross Aquí está Ok, ahora ¿Cómo voy a bajar de aquí? Lo tengo, lo tengo Voy a bajarme por aquí Ahí está ¡Perfecto! Ahora voy a bajarme Aquí a donde está el cancel Vamos a ver si funciona ¡Listo! ¡Listo! Ya estamos aquí ¡Perfecto! Si no llamo la atención del tipo Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor Así que me voy en modo sigilo Vamos, vamos Silencio Creo que es el guardia Tomamos la moto ¡Moto mágica! ¡Sí, es moto mágica! ¡What! Primero el casco Ya saben, chicos La seguridad de todo Salgo lentamente por aquí Le dejo un regalo ¡Y me voy! Creo que eso no era necesario Pero bueno ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vean nada más esta belleza ¡Vámonos! De volada, men De volada Vean nada más esto Ahí está Tenemos la primera motocicleta Yo guardo esto Antes de que venga la policía Me subo a mi auto Y me voy de aquí Vean Esto, ¿eh? Auto mágico De Frankin también Hermano 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 ¡Ya me agarré la policía! Ni siquiera la había visto ¡No manches! No hay tiempo que perder No me puedo detener por la policía ¡Claro que no! ¡Oh, ya la perdí! ¡Oh, soy el mejor! ¡Ah, ahí está la moto! Ok, ok Ahí está la moto Ahí está la policía En frente de mí Ok, con mucho cuidado Ok, ok Perfecto Bien Estaciono mi vehículo Por aquí Perfecto Dejo esto aquí Guardo Perfecto Ok, me voy lento 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 ¡Me subo a la moto! ¡Oh, ya me vieron! ¡Me vieron! ¡Ey! ¿Por qué está corriendo la policía? ¿A dónde van? ¡Vaya, vaya, bro! Bueno Tengo la moto ¡Vean esta moto! ¡Wow! ¡Guapo, guapo, eh! Y no hablo de la moto Hablo de la increíble camisa De mi canal Que ya puedes adquirir la tuya Ya, pues, ya ¡Vámonos! ¡De volada! ¡Woohoo! Moto número 2 en casa ¡Claro que no me detengo! ¡Wow! ¡Cómo se va viendo el garage, eh! Ahora, necesito un auto Súper rápido Antes de que llegue la policía ¡Ni modo! Voy a tener que agarrar este ¡Eh! ¡Eh! ¡Este! ¡Suben! ¡Señora, déme su carro! Permisito Gracias ¡Oh! Ya estoy llegando aquí a la zona ¡Oh! ¡Me vieron! ¿Cómo crees? ¡Ey! Pero, ¿cómo se ven? ¿Quién era yo? ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡Oh! ¿Quién les dijo? Se han metido con la persona equivocada Ahora sí les toca mi furia Me oculto Y ahora saco la poderosa, ¿no? ¡No, brother! ¡No te metas conmigo! ¡Mala idea! ¡Así de fácil! ¡Oh! Este señor Lo voy a tranquilizar Vamos a ver ¿A dónde va, señor? Ahí está Ahora sí al piso ¡Ey! ¿Cuál me llevo? No había pensado en eso Eh... ¿Cuál está más padre? ¿Cuál está más padre? Este... Ahí viene la policía Rápido de tirar Elige una motocicleta Yo creo que me voy a llevar esta Con las cadenas en la llanta ¡Oh! ¡Mágica! ¡Oh! ¿Salgo por acá? Perfecto Sin que me vea la poli Perfectísimo Aquí estamos Eh... Sí, me da... Eh... Un pollito fried chicken Por favor Eh... Sí, como el que está en la imagen ¡Eso no es un pollo! ¡Vámonos! Ahí está la poli Obviamente no me vio Salgo por aquí No hay tiempo No hay tiempo Yo tengo que llegar a mi casa Perder a la policía Porque... Eh... ¡Listo! Tercera motocicleta Claro que sí La estacionamos aquí ¡Wow! ¡Qué padre se ve esto! ¡Eh! ¡Qué padre se ve! Alguien me avisó Que por este vecindario Hay una moto bastante chévere Vamos a ver ¿Qué tan cierto es eso? ¡Oh! ¡Ahora el perro me sigue! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver Vamos a ver Alguien me estaba impactando Desde aquí ¡No! ¡Tómala, baby! Ahora Por aquí dirá Está la moto Entonces ¡Oh! ¡Ahí está la junta! ¡La repartidora de pizza! ¡La poderosa! ¡La tengo! Ok ¿Me subo? ¡Wow! ¡Vean esto! También es mágico Abro la puerta Rayos No se puede A ver Debe haber una salida ¡Oh! ¡Perfecto! Llegando aquí a la comisaría de policías Porque es donde tienen los vehículos Estoy haciendo changuitos Que por favor No vaya a haber ningún policía Pueda agarrar la moto E irme así de fácil Dejo mi auto por aquí Ok No lo voy a destruir Para que me lo lleven a mi casa Ahora Paso por aquí Me quito el casco Voy a pasar como si fuera Un ciudadano normal Voy a intentar abrir la puerta Ok ¿Listo? No me ha visto nadie, ¿verdad? No me ha visto nadie Ok Perfecto No hay ningún policía ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y ya menos se los iban a llevar Ven esto ¿Cuál me voy a llevar? ¿Cuál me llevo? Yo creo que me voy a llevar La voladora ¿Será mágica también? Vamos a ver ¡Oh! Me detectaron Me detectaron Acá tienen las autos Que se van a llevar Pero esperen Esa no es la policía ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Se desmayó ¿Qué está pasando aquí? ¿What? Bueno Yo tengo Nueva motito ¡Vámonos! Hasta la casa ¡Woohoo! Dejamos La moto Número 5 ¿Y en qué me voy? Me voy a ir En mi moto Perfecto Ahí está Cambia de color ¡Cállese! No me piten Vaya Vaya Taku Vaya Tenemos el nuevo vehículo Acá enfrente Está justamente Enfrente de mí Me voy a ir despacio No creo que me Comisen mi motocicleta Así que la voy a esconder Como por Creo que aquí Ahora Me voy a quitar el casco Para no llamar la atención De la oficial De policía Voy a ir caminando Por aquí Voy a sacar mi teléfono Como si estuviera viendo Sí, ahí está la moto ¿Eh? El tipo está sacando Las papeles Veo que la oficial Está metiendo Como una tipo multa Me voy a acercar Todo tranqui Todo normal Voy a acercarme Más 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 Ok Sí, qué buena foto ¿No? Qué buena foto De las camisas Del Tito Edgar Síganme en mi Instagram Que está apareciendo En el teléfono de GTA V ¡Oh! ¡Eh, señora! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿What? Eso sí no me lo esperaba Eso sí no me lo esperaba Eso sí no me lo esperaba Para nada Ahora me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Tres estrellas Por meterme con el oficial Pero, pero ¿Qué está pasando? Listo, ya logré salir de ahí Pero ahora el problema Es que absolutamente Todo el mundo me sigue Pero como se los he dicho Desde el inicio No hay momento para parar No hay momento para detenernos La policía No nos hará nada Creo Así que mejor le piso ¡Oh! ¡Oh! Tienen rodeada mi casa Tienen rodeada mi casa Pero no por mucho Me voy de aquí Me desfugó el Tito Frankie Me encierro en mi casa Me encierro en mi casa ¡Ey! ¡Ni se les atreva! ¡Ni se atrevan! ¡Ni se atrevan! ¡Ey! ¡Yay! ¡No manches! ¡De la que me he salvado! ¡Oh! A ver Vamos a esperar un momentito aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡No manches! A ver ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal señores? ¿Qué tal? ¡Que les vaya bien! ¡Adiósito! Yo me voy de aquí La siguiente moto está como por un hotel O algo así Ok Aquí está Vamos a ver ¿Ese tipo qué está haciendo ahí arriba? ¡Oh! Ya sabía Ya me daba ¿Eh? Ya me daba Ya soy todo un experto ¡No! ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Justo! ¡Justo! ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte! Ok ¡Oh! Es la moto de la calaca ¡Oh! ¡Vean esto! Está bastante padre La voy a llevar a mi casa Mi nueva religia ¿No? Mi nueva religia Está súper chévere ¡Oh! ¡Y saca fuego! ¡No! ¡Saca fuego! ¡Eso está súper padre! Aún tengo las estrellas Porque obviamente ando súper rápido No me detengo Y me comentaron Que las motocicletas estas Las utilizan en la playa Vamos a ver Qué tipo de motocicletas son Tengo bastante curiosidad Mi auto sí pasa por aquí Sí, perfecto Bien, 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 bien Buenísimo, buenísimo Vean eso Allá va un helicóptero Y... ¡Oh! ¡Wow! Aquí están las motos Creo que las puedo agarrar Sin ningún problema, ¿verdad? Voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Ey! Señora, no tuve fotos Me acaban de golpear Alguien denunció ¡Uy! ¿Qué te hace? ¡Eh, motonero! Son dos Tómala Tengo para todos, ¿eh? Tengo para todos, señora Sigue tomando foto Para acá, para acá ¡Oh! ¿Qué onda? Me soltó un golpesazo Me voy de aquí Me voy de aquí Adiós, baby Tengo la moto ¡Wow! Vean cuántas motos tienen Una, dos, tres, cuatro Tenían Porque me acabo de llevar una Es momento de abandonar el jet Perfecto Nos lanzamos en paracaídas Y estamos en el aire Justamente para completar esta misión Y vean esto Intentaron ingresar a la zona Y obviamente no lo lograron Pero el día de hoy Esto va a ser diferente ¡Oh, no! El paracaídas Cuidadito, Franklin Cuidadito Nos cubrimos detrás de este auto Franklin, debes de apresurarte Lo más rápido posible Ahí está No me puedo ocultar Rayos Tengo que apresurarme Tengo que acabar con estos tipos Que al parecer Que al parecer Son los que están cuidando La moto elemental Wow Cuántos son, eh Ahora, en este momento Tengo una estrella Hay algo bueno a mi favor Y es que la policía No podrá subir hasta esta parte Entonces es mi momento Me voy a acercar por aquí Ya no hay nadie, ¿verdad? Y creo que esta es la moto elemental No me lo puedo creer Aquí hay un baño ¿No? Está bien Wow, wow Vean esto Probablemente cuando me suba Suceda algo Vamos a ver ¿Qué moto elemental es? 3, 2, 1 Wow, wow Vean esto La moto elemental Tiene todos los elementos Que se puedan imaginar Es la moto Elemento naturaleza Elemento tierra Vean, wow Vean esto Es increíble Es increíble Vean nada más Todo lo que hace Esta motocicleta Recuerden que las motos Elementales son Motos de la tierra Motos del agua Motos del aire Y motos del fuego Wow No me lo puedo creer Todo esto Me voy a llevar a la ciudad Ahora la misión Es bajar con esta motocicleta Justamente por esta pendiente Wow Pero recuerden algo El Tito Edgar Es el mejor conductor del mundo Ok, ok Vean eso Nada más O sea, soy increíble Soy un piloto Increíble Vamos a ver si la estela Aún sigue Ay, ay, ay No manches Todo esto me voy a llevar A la ciudad Va a ser una locura Wow Vean el montón de polvo Que estoy levantando Todo por ser una moto De la tierra Increíble Increíble Ahora la misión Es llevarla a la casa Dejarla por allá Ocultarla un momento Y vamos a ver Si tiene algún otro poder O algo Wow Increíble Vean esto Es la moto Más épica De la historia Vean nada más O sea Suelto un montón De tierra Por absolutamente Lugar que se pare Wow Vamos a guardarla A la casa Y vamos a ver Qué ocurre Más adelante Porque esto aún No termina Nos hacen falta Más motocicletas Quita ese señor De mi camino Que el Tito Franklin Va Por más motos Vamos Claro que sí Vean nada más esto Estamos afuera de mi casa La estela de humo Es increíble La voy a guardar Justamente por aquí Ok Para que nadie Sospeche Absolutamente nada Ay no Mi casa Ay no ¿Qué hice? Franklin ¿Qué hice? Sí Luego te llamo Chencho No manches Me está siguiendo La policía Y no entiendo Por qué No manches Franklin Vámonos de aquí Están los militares Está absolutamente Todo el mundo Tengo que apresurarme Tengo que salir De la zona Soy la persona Más buscada Del mundo Y creo que sé Que es Por haber Descubierto La moto elemental Puede ser que por eso Me esté siguiendo La policía ¿Saben? O sea Puede ser Muy probable Cuidado señor Pero bueno Vamos a conseguir La moto elemento De aire Así es En este momento Vamos a conseguir La motocicleta Más épica Probablemente De la historia Vean esto Vean allá al fondo Tenemos que subir Tenemos que llegar Hasta la parte de arriba Y conseguir La moto elemento Wow Ya la vi Ya la vi Y se ve sumamente épica Seguramente va a tener seguridad Así que debo de apresurarme Tengo que llegar Lo más rápido posible Voy a caer arriba del tren Claro que sí O bueno Tal vez no O tal vez sí Vamos Franklin No Me he ocultado un segundo Por aquí Para poder entrar Por la moto elemental Y vean esto He perdido a la policía Eso es demasiado bueno Ahora subimos justamente Por aquí con mi BMX Ay no Creo que ya se dieron cuenta ¿No? Creo que saben Que alguien viene Creo que No Al parecer no Al parecer no se han dado cuenta Eso es demasiado bueno Olvídenlo Ya se dieron cuenta Estos tipos Ya se dieron cuenta Ahora voy a intentar Acabar absolutamente a todos Vean nada más esto Están listos Vamos a subirnos Vamos a ver que sucede Perfecto Wow Vean nada más esto Lo que se ha transformado La moto de aire Vamos a ver si funciona Dime que sí Por favor Wow Vean nada más esto Es increíble La moto elemental De aire Y ahora mismo Vamos a llevarla A mi casa Wow Vean esto Es increíble Pero demasiado Para poder descifrar La tercera motocicleta elemental Es necesario Que absolutamente Todo el mundo Le den like Al video ahora mismo Porque si no En verdad Les caerá una sandía En la cabeza El día de hoy Vamos a ver Vamos a seguir manejando Por aquí Wow ¿Qué es esto? Eso es una locura ¿No? Voy a derrapar Justamente por aquí Perfecto Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿Cómo? Este Voy a llegar a ese lugar O sea ¿Qué es esto? Hola No Una orca Ok Voy a dejar la orca Justamente por aquí Aquí Justamente al lado De mi auto Y ahora Voy a nadar Hasta ese lugar A ver que tan buena idea es O sea Puede que me coma un tiburón O algo así Pero me voy a arriesgar Todo sea por conseguir La moto elemento De agua Así es Es la moto que sigue Por eso está rodeada Completamente de agua Está en el mar Vamos por aquí nadando Tranquilamente Cruzando las olas Cruzando el osano pacífico ¿No? Ahora hay algo muy importante ¿Cómo voy a subir? Y es justamente Con una ola ¡Tómala! ¡Uh! Estoy el mejor ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Hola Buenas tardes Señor Woody Ok Al parecer son como falsos ¿No? A ver No les pasa nada Vean esto Ok Esos ojos me dan miedo Buenas tardes Señor ¿Saben dónde se encuentra La motocicleta Elemento de agua? Por ahí a la vuelta Ok Gracias señor Oh no manches Ahí está increíble Ese tipo ¿Qué? ¿Qué quieres brother? ¿Qué quieres? Es como el que cuida Aquí la zona ¿No? Ok Vean esto La moto de agua Vamos a intentarlo Ahora mismo Me subo justamente Por aquí Perfecto ¡Oh! Ok Perfecto Vean esto Estamos con la moto Elemento de agua Y yo creo que estas personas Simplemente están como Cuidando la motocicleta ¿No? ¿Qué está haciendo? Si vean esto Es un guardiacostas Y ahora todo el mundo Está corriendo Algo Algo va a ocurrir Por favor Que no ocurra nada Vean esto Un Woody Hola Woody ¿Cómo estás Woody? Otro Woody por allá Y ahora mismo Vamos a saltar por ese círculo Por favor Que la moto funcione ¡Oh! No lo puedo creer Vean nada más esto ¡No! La moto Vamos Franklin Ok No sé que acaba de ocurrir Pero vean esto La motocicleta Sigue funcionando Sigo pudiendo Eh Manejar la moto Oh no manches El baile de la moto De agua Listo La he conseguido He logrado sacarla de ahí Y ahora nos vamos Por todo Todo el mar Hasta llegar a la casa Esto es lo más increíble De la historia ¿No lo creen? Ahora Oh wow ¿Vieron eso? Era como una planta ¿No? O algo así Ahora vamos a super velocidad Con nuestra moto acuática Wow Lo más increíble Es que puede ir Por arriba del agua Eso es lo más séptico De la historia He intentado subir Hasta esta parte De acá arriba Porque hay algo Muy importante Tenemos que abrir Muy 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 bien Los ojos Para ahora mismo Detectar Donde se encuentra La siguiente motocicleta Es una de las motocicletas Más importantes Ok No hay nada por aquí Perfecto Vamos a ver Un poco más por acá Esperen un momento ¿Alcanzan a ver eso? Alcanzan a... Oh wow Oh no Oh no Esto no puede ser bueno Esa cosa es gigante Ok Que bueno que subí Hasta esta parte de aquí No me pregunten Cómo subir la moto Y cómo me voy a bajar Bajar Wow Eso no fue suerte Mejor dicho Yo le llamo habilidad No le llamo destreza Le llamo Eh Ser un pro en la vida Vamos a intentar entrar Vamos a intentar hacerlo De la mejor manera Voy a intentar estacionar Mi moto por aquí Espero que No se la vaya a llevar Tránsito Y ahora mismo Nos preparamos Con lo mejor De lo mejor Ahí está Perfecto Estamos listos Para esta misión Wow Fua chaval Vean esto O sea Eso es increíble Eso es épico Eso es algo Que nunca antes Se había visto antes Muévanse por favor Que esto se va a poner Un poco feo 3, 2, 1 Pum Ok Ok Está en posición Está en posición El tipo Oh no manches Oh wow ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto carnal? Ahora me lo reviento Listo Vamos a entrar a la zona Ya vieron Como hicimos nuestro ataque Wow Ahora mismo Vamos a entrar En la posición Creo que lo hemos derribado Paso por debajo De su brazo Y vean esto ¿Por quién estaba controlado? Por absolutamente nadie Que locura Wow De verdad Tenían demasiada seguridad Ahora mismo Vamos entrando por el lugar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tengo que seguir caminando Tengo que seguir buscando Vamos a seguir Tenemos que encontrar algo Y vean nada más esto Estamos en el lugar Estamos en la zona Hemos encontrado El punto Wow Viene otro tipo Justamente por ahí Que locura Se está armando Por aquí Por este lugar Tómala Nunca te tuviste Que haber metido Con el tito Franklin Ni el tito Edgar Ahora ¿Dónde está la motocicleta? Ahí está Ok Recuerden que esta moto Es de fuego O sea No le pasó nada Vamos a agarrarla En este momento 3, 2, 1 Wow Vean nada más esto Estamos en la motocicleta De fuego Es increíble Wow Pasamos justamente Por este robot gigante Lo incendio ahora mismo Pasamos por el Cuidado señor Ok Nada más venimos Dejando la estela de fuego Pero vean nada más La moto elemental Está increíble Está sumamente épica Si paso al lado de un auto Se incendiará No No pasa nada ¿Cómo es eso posible? A ver Si me paro al lado de una persona También será lo mismo Oh wow Oh wow Oh wow Sí que son buenas motos Pero mejores son estos dos videos Que puedes ir a ver Ahora mismo Por cierto No olvides dejar tu me gusta Considerar suscribirte al canal Y por último También seguirme en mis redes sociales